Se me escucha bien, ¿no? Oh, no, sí, ¿no? A mí se me tiene que escuchar mejor que a Subterror ¿Quién ha puesto el micro? ¿Alguien está con la batidora o algo? Escucho una batidora Pues nada, vamos a ver qué tal, vamos a trollar un poquito Vamos a ir con... Un colega aquí en bot Y con un gilipollas en jungla Toma agua, no tomes Coca-Cola, no, esto es agua Lo único es que con la luz La iluminación de meditación parece que es Coca-Cola Pero en realidad es agua No, no es agua, es agua, mira Esto es el Madrid, ¿vale? Esto es el gobierno de Madrid Pero es agua Lo único... Nah, calla, coño Lo único que tiene pompitas Pero bueno, eso es porque había jabón en la botella Pero es agua, no es Coca-Cola Lo veis, se ve claramente, es agua Es solo la iluminación Que bueno, lo hace el agua un poco negra Pero está buena O sea, un poco dulce, ¿no? Me voy a pillar el filo de robar hechizos Que encima lo maximizaron, tú, en este parche Supuestamente está bastante mejor ahora Pues al mismo, tío, que le subieron el AP Y más cosas, ¿no? Ah, recreación de maná Sí, que le venía muy bien a Yumi, tío Porque como le hicieron los cambios a Yumi Creo que a Yumi le viene puta madre, tú Mira, tío, soy una espantabajana Mira, Subterror Más guapo que tú, pero parecido Míralo Subterror se te quiere No, la verdad es que no, pero Vale, a ver Ya, desde que hijo de la verdad, ¿no? Vale, voy a quitarle marcas de la E Que luego me lío Quiero saber el rango exacto Me lío con la E Yo creo que es mejor jugar sin Sin el de marcas en la E Bueno, ya sabéis Colocamos un efigie con el Toma del ward Yeah Que es la hostia Luego ya a partir de nivel 6 Creo que era, ¿no? Puedes ver ward Si esa mierda Si no me equivoco Sí, ¿no? En nivel 6 las efigies Revelarán cualquier centinela cercano Sí Ward y esa mierda Así que guay Eso mola Luego el puto espantapájaro Se mueve solo A ver si en esta partida Puedo hacer una troleada De estas tú De quedarme yo quieto De quedarme yo quieto Y que se crean que soy una figie En realidad sea yo ahí A ver quién nos toca en voz Es real, no Qué asco, tío Una es real y una lux Qué fucking pereza Bueno, este está ganado Lo saben, ¿no? Este está ganadísimo Una E Que me acaba de dar De puta madre Vamos bien Vale, fallo la De puta madre Vamos de puta madre Bien Vamos bien, va bien La cosa Sí, estamos rotos Estamos rotos El R-Armadón básico De gratis Perfecto Yo regalo Yo regalo Mi cuerpo Para que me den de hostias Ahí le he dado Ahí le he dado En toda la boca Te di en toda la boca, niña Voy a poner un espantapájaro A que se asuste Que a todo el miedo De los espantapájaros Si te das cuenta Ahí Aló Míralo Tengo el miedo Tengo el miedo Dale, aprovecha Aprovecha ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay, hijo de Lo mato rapidísimo Cabrón He hecho flash Para meterle prender No, no, no Yo he hecho el flash En plan para hacer más daño No quería robarme Ya no la que Pero si yo soy buen tipo Tío Yo soy buen chico Dale, dale, dale Dale Ay, dale Ay, qué bonito Yo he hecho Nino Qué bonito Qué bonito Nada, está bien Dale a gordo A gordo Ha perdido el gordo Ha perdido el gordo Ha perdido el gordo Gordo Canta conmigo el subterror Ha perdido el gordo Canta tío, canta coño Subterror, para algo estás, para cantar Subterror Pues nada, report Yo me piraría a base Yo me piraría a base Yo me piraría a base Ya tío, macho Vuelve conmigo tío Con el vaqueo tan bonito que tiene mi personaje Joder La puta es que de primera no sé si hacerme a ver el equipo ¿Qué me hago de primera tío? Echo, Bain Sí, imagino que fue la P, pero es que claro Leandria aquí no hace una mierda No son tanques Sello oscuro Un sello oscuro, hostia, y las botitas Venga, va, va Pues yo creo que vamos a reventar en línea Con el sello oscuro vamos a acumular aquí Mazo vainas de estas, ¿no? Ya verás, ya verás Luego no sé si hacerme Bueno, el Zonias, imagino Sí, porque Para el nivel 6 A ver si puedo conseguir ya el Zonias Es que el Leandria me gusta Pero el Leandria es que Si no tienen tanques No me gusta tanto Y su equipo, tío Si te das cuenta Susupo ni es tanque tan siquiera No sé Tienen a Nunu Pero por lo demás Leandria se nota más Cuanta más vida máxima tenga el enemigo ¿No? Quieres que no, eso se nota Vale, he puesto un espantapájaros Queda todo el miedote ¿Estará ahí? No Vale, estaba en las otras hierbas Estaba la zorra Tengo el miedo, ¿eh? En cuanto a eso En cuanto a eso Le meto un miedo aquí Que flipas, ¿eh? Tío, es que el silencio Tiene mazo de alcance, tío ¿Qué es esa mierda, tío? Es increíble Yo voy a seguir robando vida Que nos están dando de hostias Tío, el silencio es increíble Increíble, tío Qué cosa más rota, por favor Qué cosa más rota Pirin, 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 pirin ¡Ay, coño! Tengo que ir Muerte en el centro de la puta Me hace una cosa Voy a usar el espantapájaros aquí Fíjate Hostito crazy Lo iba a poner en el otro lado Pero no, no, no Voy a ponerlo ahí Por si viene el jungla Para que se cague El jungla está El jungla El Drake está AP Lo digo por el jungla Si se quiere hacer el Drake Ah, que está FK No, no, me diga Que está FK, please Ah, fuck Fallé Shit Tío, la E tiene más alcance Tío, la E tiene más alcance Ya, yo aún no tengo guard Aviso Quédatelo, quédatelo Ahí está Para robar un poquito de vida Así Hola, Yasuo Adiós, Yasuo Hostia, un puto comi Un puto comi Un puto comi Un puto comi No, pero no le pare Pero joder Haber baitado más Estoy a tomar por culo, tío ¿Ves? La gente no sabe bicear No, el Drake El Drake es Free Free Drake Claro Voy a chupar Vida Bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl Vale, vale Le mete efecto de sonido Tío Imagínate Una skin de Philistice Que al tirar W Tú, yo la compro La compro yo y la compro a todo el mundo Ya, el miedo Ya está muerto Muertísimo, muertísimo A ver, silencio Un prender, un prender De un prender Vamos Ahí está, GG GG, chavales, GG Este es GG Va, vamos Yo sigo, eh, yo sigo Sin miedo, sin miedo Con dos huevos, con dos huevos Y tres si hace falta Toma Un tablao, caninia W Vamos a robar vida La posibilidad es que le han bajado la curación A A Philistice, tío No sé si maximizarme el W, sinceramente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Robo de Minion, ¿no? Ya ves, tu report Report y ya está, tío Puseando, ¿no? Sí, sí, sí Eso es un Report a Subterror Y eso que no es Yasuo Da igual, pero es Subterror Report Eso es por el amor, tío Uy Uy Esa es Hostia, que buena Vale, esa es Que se te ha ido un poco Pero buena, buena Vale, y esa a mí se me ha ido Voy a guardear con un espantapájaro Esto, espérate Que yo creo que es porque Yo creo que está por aquí Ok Me ha tallado a pusear Joder, si te ha restado loco, tío Vale, a ver Quizá nos vengan Pero da igual Una no nos hacemos No, vamos Vámonos Hasta luego Se la podemos hacer, eh Yo creo Fíjate Hombre, tío Yo he hecho el fucking Fiddlesticks, tío I'm fucking OP, tío I'm fucking OP, tío Vale, a ver Me llega para esto Perfecto Así voy haciéndome armadura Un poco En plan Está que ando Poder de habilidad armadura Pram, pram, pram Pues eso Yo creo el Zonia de primeras, tío Y luego ya el Liandry quizá me haga Porque curaciones no tiene Si no me haría Morellon El Morello Bueno, Bain tiene algo de curación Pero me la suda Bueno, y Nunu, la verdad Pero me la suda también Así que No la suda a todos Gracias por sirve Cristian, Valentín, Lechuga Hostia Pazo de nombre Lechuga Metalera Hostia puta Para un grupo de rock La polla La lechuga Metalera Soy Entonces, a ver Hostia, me ha pillado 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 No, así es real Hasta luego, loco Vale, voy a chupar Voy a chupar vida, ¿vale? Te he robado el gordo Sin querer, sí Oh my god Report me, please Ah, tengo R Tengo R Tengo R He tirado la R Y voy a hacer flash, ¿va? A ver ¿Cómo odio esa mierda? ¿Cómo odio? El puto bug Ese mierda Le metes el miedo Tira la E Con el miedo puesto Y aún así Le sale la habilidad Me encanta Puta real de mierda Cuidado que va a tirar Que fucking asco Dan, tío Que fucking asco ¿Ves? Ya que soy nivel 6 Ahora ya Revelo wards Ahí no tienen wards Ahí no te han visto Tienes el legeral ¿Qué hace Lux? ¿Se ha acercado a ti? Ha sido una de Stuneame, papi Te lo ha dicho, boli Te lo ha dicho ¿No la has escuchado? En el juego ¿Qué ha dicho? Stuneame, papi ¿Dónde va? ¿Dónde va el boli? Todo crazy Yo estoy yendo, pero Sí, sí, sí Todo crazy Va a stuneame También A ver Hostia puta Pasa por su red Vale Hombre, no sé Depende Malphite Malphite, sí Está en el chat Al menos se escucha No se escucha El Drake sale en un minuto Yo ahí lo dejo Y el Drake Es muy importante Es muy muy importante No sé si peor me Bota de lucidez Es que O sea, o sea, o sea Nada, un poco el culo Nada, me pego un ping Me voy a ahorrar un poco De la pasta Total, voy bien Me sobra la pasta Estoy A tope de pasta Un saludo, Rodri Un saludo, Fab Un saludo, Cristian Un saludo, Rodri Me tengo que Or Pero aprecié tu No sabes ni escribirlo Es que no se puede escribir Pero eso se lo puedo hacer Cuando tiro la W Si no, no Si no, no Un saludo, Papi Once Tuve Drake up, eh Drake up Oh, hostias Sí, sí, sí Con dos huevos Con dos huevos Joder, mierda Me han pillado Toma Y ahora el miedo Toma Cómete todas, todas, todas Están ricas, eh Mmm, nena De hecho hay un La gusta más el La ha puesto, vamos Todo fina, eh Ya es Es que sé que al subterro Le pone cachondo Cuando lo hago así No sé lo, Jien No sé lo, Eric Hay un puto comín Hay un puto comín Tengo así Espera, espera, espera Espera Va a quedar el dominión No, no Si yo lo hago Porque a ti te gusta Ay, ay ¿Ves? Si lo hago por ti Hostia puta, ¿ves? Esto No me lo esperaba Tenía el cronómetro No me lo esperaba Yo iba a guardear Tan feliz Tan contento Y de repente Me encontré ahí Con una mansalva De hostias No me No me lo de No me lo tenía Ni a que haber hecho Tío Oh Ah Ay ¿Qué ha pasado? La E Y Q básico ¿Qué? Bien, bien Ahí Está en otro red Rópezlo también Eso es lo de Claudio Gracias Gracias por subir el vídeo De los mejores Me Igual si tus vídeos Fueran droga Tendría Sobredosis Un placer Tío Me alegra que gusten los vídeos Sinceramente Si hago los vídeos esos Es porque Más de gente Me los pide En plan Pero más de gente En plan Que le gusta Y digo Guau Incluso pregunté Lo de hacer varias partes Y la gente Sí, sí A varias partes Dije Vale, yo por mí Me entretiene a hacerlos Y tal Me lo paso bien Al que uno se quejó En plan Solo tres estos vídeos Traeré gameplays También Pero ¿Por qué tan tarde? Porque Sí A ver, a ver Es Mindsuit O No te despegar ¿Qué? ¿Qué? Chaval Jue lo que Realencia al puto Echo Hostias ¿Ves? Contra esto Ya estoy jodido Haz tú De muro Tengo una ulti Voy, eh Voy, voy, voy Estoy todo crazy Estoy todo crazy Hostias No Uff Ahí no me puede acercar Mucho más Porque No, no, no Joder Lo he hecho tarde Lo he hecho tarde Lo he hecho tarde Eso es un terror Me pone nervioso Tío Tu voz Me espero una ulti Real Yo me voy por aquí Ahora es cuando me da Justo me voy aquí Y me da Alguien la han llamado De fondo ¿Alguien la han llamado De fondo? A ver No se leo Santi Ruperto Ruperto Ya ves Es mazo de tarda Aquí Pero me apetecía No tengo un sueño ¿Qué quieres que le haga? Coño la madre Me lo has pegado tú Esos besos que me mandas a distancia Desde tu país Paquito Paquito Muchas gracias por haberte Suscrito a mi canal De Twitch Es un arceo muy muy grande Ah Que estás en Joder Yo 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 Le meto el miedo Ay Que no se hape ¿Ves? Es que ahí No puedo usar la ulti Con el miedo Que se joda Voy a top Hay un puto coming Hay un puto coming Hay un puto coming Mira Este igual no me ve Hostia Voy voy Aguanta todo lo que puedas Aguanta como un campeón Vale o no Si 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 Ya vi Te han abierto el culo Que flipas Que se han rendido Que se han rendido Que se han rendido No me jodas No me jodas Esta partida la subo Esta partida La subo La voy a llamar Lo paquete que es El puto subterror Bueno sin el puto Que no se puede